Bueno, con el equipo de las Panteras de Dumfries, ¿cómo se llama el equipo? Dumfries Panthers. Bueno, con los muchachos, protagonistas hoy en la Liga Internacional de Woodbridge, le ganaron 3 a 0 al Corinto, elegimos a Navarrete como la figura. Felicitaciones Navarrete, el aplauso para el protagonista. Bueno, la rompió el hombre, 3 a 0, metió uno, pero lo destacamos hoy. Que la sigan rompiendo muchachos y para adelante, ¿cómo se llama el equipo? Dumfries Panthers. Chao muchachos, ahí nos vemos. Gracias.